Tu medio llena Y yo vacía Que tontería Que dulce colocón Tu corazón lloraba la perdida Que puntería Para un disparo de cañón Yo ya tenía esta avería Te lo advertía Las luces de neón Somos como el frío y el calor Una mortal combinación De estados alterados Trágico final Vasos de cristal Asesinados Somos un desastre nuclear Un polvorín Por estallar el cóctel Incorrecto Trágico final Suman el virtud Es por defecto Tú la vela y yo el entierro De cien a cero En otro vuelo sin motor Somos papel, piedra y mechero Y el mundo entero Gira alrededor Somos como el frío y el calor Una mortal combinación Una mortal combinación De estados alterados Trágico final Trágico final Suman la virtud Dios sin control Sin control Una mortal combinación De fuego eterno De fuego eterno Somos un desastre nuclear Un polvorín Por estallar el cóctel Incorrecto Trágico final Suman la virtud Es por defecto